Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vicky y Jeff. Hoy presentamos Golfeados. Necesitaremos los siguientes ingredientes. En nuestra harina agregamos la sal, el azúcar e integramos. Luego añadimos el agua, la levadura y continuamos integrando. Agregamos el huevo, integramos una vez más, añadimos la mantequilla y el anís dulce, y comenzamos el amasado durante 15 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! A medida que vayan avanzando en el amasado, se darán cuenta de cómo la textura de la masa irá cambiando. Ahora, dejamos reposar durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo, dividimos la masa en dos partes iguales. Y con la ayuda de un rodillo, extendemos nuestra masa. Es importante que la masa quede lo más fina posible. Para el relleno, necesitaremos papelón o panela rallada. Además, agregaremos queso blanco rallado. Una vez añadidos estos dos ingredientes, comenzamos a enrollar nuestra masa. Y con la ayuda de un cuchillo afilado, comenzamos a rebanar. En nuestro caso, decidimos hacerlos de 2 centímetros aproximadamente. Si lo desean, pueden hacerlo un poco más ancho. Los colocamos en una bandeja y dejamos reposar durante 20 minutos. Y mientras esperamos, mezclamos un poquito de panela con agua al gusto, simplemente para pintar. Una vez pintados, llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. Si les ha gustado esta receta, no olviden compartirla y darle me gusta. Y ahora sí, que los disfruten.